El presidente de la nación se encuentra encabezando un acto en la localidad de San Justo, en el partido de la Matanza. Estamos en vivo, nos conectamos, escuchamos al presidente de la nación. Pero también decidido a avanzar en la profundización de las reivindicaciones. Algunos creen que a nosotros nos interesó ser gobierno por ser gobierno. Y lo que yo dije el 25 de mayo, que no íbamos a dejar las convicciones en la puerta de la calle arrollada, es cierto, va a ser cierto y bajo ningún aspecto vamos a cambiar de idea y de pensamiento de la Argentina que queremos. Hace pocos días, algunos decían que si la Argentina crecía más, íbamos a pagar más. Estos nos dan cuenta que la Argentina está cambiando y que hoy estamos al frente de otros hombres y otras mujeres. Si creyemos más, lo que vamos a pagar más es la deuda interna, no la deuda externa con nuestro pueblo. Es el compromiso que nosotros tenemos. Aquellos nativos que viven en la Argentina, que nos viven metiendo miedo, que si no nos subordinamos vamos a tener graves problemas, es hora que se colocan la camiseta de Argentina y vean los rostros que están buscando estudios, trabajo y educación. Ahí te contestó la pregunta, ahí te contestó la pregunta, ahí te contestó la pregunta tuya. ¡Argentina! 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 También a todos los argentinos, por algunos comentarios que salieron hoy, a la Argentina, no a un presidente circunstancial y temporal, no la cita nadie. Terminemos de ser alfombra, podremos aceptar o concertar reuniones, pero a nosotros no nos cita nadie y para retarlo menos, porque somos un país independiente y con dignidad. ¡Argentina! 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 Por eso, yo les pido que me ayuden, porque sé que el pueblo argentino, solidario, acompañando el cambio, vamos a poder lograr la conquista que nuestro pueblo necesita. Yo confío en ustedes, y sé que con ustedes vamos a construir una Argentina diferente, del trabajo, la dignidad y la inclusión social. Y también, y también, como decía Díaz pasado, como decía Díaz pasado, es una vergüenza que en una localidad como La Matanza, y lo charlábamos con el señor Intendente y el señor Gobernador, todavía tengamos más de 800.000 hermanos sin agua. Nos vamos a depender de la empresa, si nos autoriza o no nos autoriza a hacer agua. Yo le decía al señor Intendente, le decía al Dere, a Adelía y a todos los compañeros que conozco, pongámonos a trabajar, municipios, provincias, organizaciones sociales, que hagamos cooperativas, y el Gobierno Nacional pone lo que haya que poner para que hagamos la fuente de trabajo y que el agua llegue, que el agua llegue a todos los argentinos que viven aquí, como se merece. Por eso, por eso, señor Intendente, Ministro de Vido, Alicia, pongámonos a trabajar ya, hagamos la cooperativa, tiremos los caños y después discutimos con los otros cómo se define el tema, para que el agua llegue a la gente. Esto es lo que tenemos que hacer, y esto es lo que tenemos que poner en marcha. Juntos, juntos, juntos el Estado y la gente, para volver a tener un Estado promotor, presencial, un Estado que le duele a lo que sufre nuestro pueblo. Por eso, queridos amigos y amigas, vamos a estar trabajando juntos, nos vamos a ver permanentemente, vamos a avanzar sobre toda la problemática. Es difícil, pero vamos a ir sufriendo, subiendo escalón sobre escalón, y vamos a sacar la Argentina adelante. Por eso yo le pido a los argentinos que recuperemos la dignidad nacional, que recuperemos el orgullo de ser argentinos, que pensemos como pensemos, defendemos esta patria y la gente que vive adentro, que entre todos construyamos la justicia, que recuperemos la alegría, que recuperemos la esperanza, que nos volvamos a sentir dueños de lo nuestro, para volver a dar sentido a nuestras vidas. Muchas gracias. Solo les pido ayuda. Yo voy al frente. Muchísimas gracias y a vuestra sorte. Escuchamos entonces en vivo al presidente de la nación desde San Juan.